MPI no es para impacientes. Si usted espera resultados extraordinarios en dos años, va a sufrir una gran decepción. La estrategia premium empieza precisamente a partir del año 3, cuando la compañía aseguradora comienza a igualar sus aportaciones. O sea que si usted aporta 40.000 dólares, la compañía aporta otros 40.000 en el año 3, y lo mismo en el año 4, y el doble de eso en el año 5, lo mismo, o sea, 80.000 dólares en el año 6, y así sucesivamente. A 10 años, la aseguradora habrá aportado el doble de lo aportado por usted. Ese apalancamiento seguro es el que genera los magníficos resultados proyectados en MPI, y esos frutos empiezan a verse de manera completa a partir del año 15, cuando la cuenta alcanza su madurez. Hasta entonces los resultados son extraordinariamente positivos, pero el interés compuesto requiere de tiempo, constancia y paciencia para lograr los mejores resultados. Soy José de Vega y les voy a cambiar la vida.